Ayúdanos a que nadie más se quede en el camino. Únete a la cruzada de solidaridad de la Parroquia Santísimo Sacramento de Piura. Quiero volver a verte. Queremos ofrecerles una oportunidad de expresar su solidaridad con las personas más necesitadas de medicina, de oxígeno, de víveres. Y nosotros vamos a asegurar que llega esta ayuda a estas personas. Se puede venir a la Parroquia Santísimo Sacramento. Se puede depositar en la cuenta que vamos a ofrecer nosotros. Porque juntos, todos podemos hacer algo por las personas más necesitadas en esta cruzada de solidaridad. Ayudar a otros es cuidarnos todos. La lucha contra el COVID-19 la ganamos unidos. Ayudemos a que nadie se quede en el camino. Ayudemos a que nadie�na. Se puede venir a un saludo. Ayudemos a que nadie está épisode de solidaridad de la Parroquia Santísimoкой con una revisión dafür. Ayudemos a que nadie nosNDieva un tiempo más necesitadas por estos temas.